La historia de Jane Villanueva no terminará en 2019, pese a que para el año que ahora entra está anunciada la quinta y última temporada de la serie. Y es que tal como adelanta The Hollywood Reporter, ya se está trabajando en un spin-off de Jane de Bidin, que de momento no tiene título. Se trata de un proyecto que aún está en fase de desarrollo, y que contaría con el guión de Valentina Garza, quien también será productora ejecutiva junto a Gina Rodríguez, la protagonista de Jane, y la show, runner de Jane Jane y Snyder Urman. De lo poco que se ha adelantado es que esta serie derivada tendrá un elenco nuevo, y no se sabe si Gina Rodríguez o cualquier otro actor de Jane de Bidin aparecerán de manera puntual o fija en el spin-off. El argumento de Jane Jane de Bidin cuenta la historia de Jane Gloriana Villanueva, una joven universitaria de descendencia hispana que está decidida a llegar virgen al matrimonio debido a sus firmes convicciones morales. Estudia magisterio, trabaja en un hotel y mantiene una relación sentimental con un apuesto detective de homicidios de Miami que la respeta y apoya su decisión. Pese a ello, el drama llegará a la vida de Jane tras quedar embarazada debido a una negligencia médica. La serie en España se ha podido ver en Divinity, que la estrenó en abierto en otoño de 2016, así como en plataformas digitales como Netflix. ¡Gracias! ¡Gracias!